¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meaning for my night, llama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amárame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meaning for my night, llama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Gusto Salvaje, tú eres erótica y mi aberración Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo